Sweetheart es una película del 2019 escrita y dirigida por J.D. Dillard y comienza cuando vemos a Jen que llega nadando sola a la costa de una isla, inmediatamente ve a su amigo Brad que se encuentra muy herido. Podemos asumir que acaban de tener algún tipo de accidente con la embarcación en la que venían. Brad muere y Jen decide enterrarlo en la isla, solo para descubrir al día siguiente que durante la noche una criatura se lo ha llevado y ella podría convertirse en su próximo bocadillo. Esta es la segunda película de Blumhouse del año 2019 que tiene un personaje en una isla desierta. La otra fue Prey, donde un joven es enviado a una isla para recuperarse de un trauma que ha sufrido luego de la muerte de su padre. Las dos historias son similares, se tratan de una persona en una isla desierta donde por las noches pasan cosas extrañas. A diferencia de Prey, en Sweetheart casi no hay diálogos. Prey es una especie de la laguna azul con monstruos, mientras que Sweetheart es más parecida a Náufrago con monstruos. En lo personal, me parece que Sweetheart es una mejor película. La actuación de Cursey Clemons como Jennifer o Jen, la mujer que debe luchar contra la naturaleza y la criatura que la acecha por las noches, es muy creíble. Ella debe llevar la mitad de la historia a sus hombros y lo hace de una manera extraordinaria. Interpreta perfectamente a una mujer peleadora, intuitiva y observadora. No es Arnold Schwarzenegger el depredador. Jen busca las maneras de enfrentar a la naturaleza y a la bestia de la manera más real posible. Y si bien casi no hay diálogos en la película, los pocos que escuchamos sirven para expandir el pasado de los personajes y mostrarnos algunos monstruos que ya estaban de antes en la vida de Jen. Más allá de que podamos ver a Sweetheart como algún tipo de metáfora, al final termina siendo una película de humanos luchando contra un anfibio carnívoro y en eso funciona muy bien esta película. Los efectos especiales de la gente de Beta Workshop están muy bien desarrollados. Esta empresa se hizo conocida por trabajar en los efectos especiales de Lord of the Rings de Peter Jackson y con el presupuesto que contaban para esta película seguramente han hecho un muy buen trabajo. Gloomhouse no es una empresa que se caracterice por poner efectos especiales en sus películas, así que ver una criatura en pantalla es más que valorable. Me parece una película recomendable, admito que me gustan los epílogos y esta película carece de uno. Eso me deja un poco insatisfecho, pero al fin y al cabo es una muy buena película. Mientras tanto, Prey es dirigida por Frank Codfum, alguien que trabajó con Alexander Aja dirigiendo Pichu y Maniac. Luego de eso ha dirigido películas regulares a malas como I Lift y Amityville The Awakening. Prey está protagonizada por Logan Miller que pudieron haber visto en Escape Room y Christine Froset que aparecía en la película Apostle que si no la vieron deberían echarle un vistazo. Prey trata sobre un joven llamado Toby que se envía a una isla luego de quedar traumado por el asesinato de su padre. La isla debería estar desierta pero el joven conoce a una chica y luego descubre que la isla no es nada segura. Prey tiene una premisa bastante extraña, no sé si existen estos programas de ayuda donde envían a alguien solo a una isla desierta y sin tener conocimientos de nada. Puede ser, pero no lo veo tan sencillo. Y en este caso solo una persona lleva a todos los jóvenes a diferentes partes de una isla. Es curioso porque Prey hace todo lo que no se debería hacer en este tipo de películas. El personaje habla solo, se vuelve una especie de MacGyver y Rambo en pocas horas y ya quiere inspeccionar descuidadamente la isla como si estuviera en un supermercado. Sin duda al compararlas es inevitable entender lo superior que es Sweetheart. Prey no se decide si quiere hacer una historia de aventuras, una historia sobre un romance adolescente, una historia de asesinatos misteriosos o una película de monstruos. Esa indecisión afecta mucho al ritmo de la historia y es difícil que encuentre un público. Por otro lado, el drama del asesinato del padre no parece servir más que para llevar la trama hacia la isla y no lo veo como un buen detonante. Igualmente se puede hacer una doble función con estas dos películas Noon House filmadas en una isla desierta. Sweetheart se filmó en la isla Fiji y Prey se filmó en unas islas en Malasia. Mi puntaje para Prey es un 2. No es una película admirable, pero hay varias situaciones demasiado convenientes para la trama que no se sienten naturales, se sienten forzadas. Mi puntaje para Sweetheart es un 3.5. Buenas actuaciones, un buen ritmo y un personaje creíble que podemos alentar. ¿Vieron alguna de las dos? ¿Qué les pareció? Como siempre me encantaría leer sus comentarios y ya saben, si les gustó este vídeo pueden suscribirse para que sigamos compartiendo nuestro amor por este género. Si ya están suscriptos, muchísimas gracias y espero encontrarlos en el próximo vídeo.